... Estamos con Ariel Acuña, otra de las gratas... ...de los gratos encuentros que nos depara este Federal 2000. Ariel, bueno, ¿cómo anda la actividad artística? Lo hemos visto sobre este escenario. ¿Y cómo anda su encuentro con la música del litoral? Bueno, este... Uno siempre anda con la música del litoral, lo siento, porque somos del litoral, amamos esto. Y bueno, entonces nuestra actividad, nuestra vida total se centra en la música nuestra. Entonces estoy viviendo aquí unos días hermosísimos. Es la primera vez que vengo a Federal. Vine una vez como músico nomás, como una época que integraba el grupo de Teresa Parodi. Y bueno, después ya no pude venir nunca. Esta vez vine como invitado ahí de los hermanitos Scherrer, dos talentosos músicos que está dando en este momento la música del litoral. Y bueno, yo realmente fue un enorme gusto para mí estar en este escenario que, bueno, de a poco uno también lo va aprendiendo a querer, no lo siento porque veo como los entrereanos, como la gente de Federal, amas que cultivan. Sin duda. Hablando de la juventud precisamente, de la renovación, bueno, ¿cómo ve el chamamé en este momento? En que es una época difícil, ¿no? Hay mucha gente talentosa que está haciendo las cosas muy bien. Hay muchos chicos que están haciendo las cosas muy bien, con seriedad. Lamentablemente, a mí me parece que en los grandes medios de difusión estamos un poquito discriminados de la gente del chamamé. Usted habrá visto que en el Festival de Cosquín han sido muy pocas las figuras chamaméceras que han pasado este año y ya viene ocurriendo hace varios años. Y entonces es como que en los grandes eventos nacionales es como que está faltando nuestra gente. No sé si por ahí tenemos un poquito de culpa nosotros, también que nos resistimos a ir a Buenos Aires, estar ahí en los grandes medios. Tengo entendido que estos grandes festivales no van a buscar los músicos a su lugar de origen, sino que van directamente a Buenos Aires y agarran lo que hay por ahí, ¿no? Entonces, yo creo que tal vez tengamos que, con todo lo que nos duele, digamos, capaz tengamos que marcar más presencia en Buenos Aires. Ese es otro de los grandes temas nacionales. Yo creo que Buenos Aires concentra y bueno, y es el famoso, el hablado, el federalismo no se da en realidad. Lamentablemente, ¿no? Se sigue sin dar. Y bueno, Dios atiende en Buenos Aires, dicen, ¿no? Como que está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Y bueno, quizás tengamos que adaptarnos un poquito a esas circunstancias. Tal vez, ¿no? Ariel, bueno, ¿expectativas para el 2001? ¿Trabajos a realizar? Sí, muchas, muchas expectativas, porque en este momento estoy grabando lo que va a ser el nuevo disco, este, con muchas ilusiones, ¿no es cierto? Y con muchos sacrificios, sobre todo, porque, bueno, es una producción que lo estamos haciendo plenamente con mi hermano, que es quien hace los arreglos. Este, y bueno, y esperando que, que bueno, que algún sello discográfico, una vez que terminemos el máster, este, se interese por, por este trabajo, y si no, este, lo vamos a sacar a nivel independiente igual. Este, la cuestión es que, yo creo que, ya para mediados de año, vamos a tener algún trabajito en la calle, si Dios quiere. Ariel Acuña, ha sido un gusto, y su saludo para Maipú, provincia de Buenos Aires, allí en FM Sudeste, donde van a, a escuchar su mensaje. Bueno, un abrazo grande para todos, para toda la gente que, que gusta de, de esta música, y, bueno, simplemente, decir, que ojalá que tengamos un año bueno, que, que las cosas mejoren para todos, ¿no es cierto? Y que, que bueno, y que se escuche más chavos bien. Gracias. Música Cual una ofrenda de bellas flores, Un canto mío te ha de llegar, Ciudad querida de mis amores, La cruz corriente es bello solar, Tu ambiente sano, tu gente buena, Colmo mis ansias de bien vivir, En ti se vive la dicha plena, Eternamente hasta morir. Cuando lejos me encuentre de aquí, Sentiré la nostalgia tenaz, Y el querer que lograra yo en ti, No podré disipar de la mente jamás, No podría expresarte quizás, En mis versos de humilde cantar, La nobleza que es propia de ti, No sabré describir tu belleza sin par. Recuerdos gratos del Isoquí, Recuerdos gratos del Isoquí, De los tres cerros y el Estingana, Del bello puente de Aguapeí, Que con el ver te une y hermana, Quizás la vida de ti me aleje, Hacia otros lares se deambular, Más ten seguro cuando te deje, Con llanto macho te de llorar. Cuando lejos me encuentre de aquí, Sentiré la nostalgia tenaz, Y el querer que lograra yo en ti, No podré disipar de la mente jamás, Es por eso que quise el cantar, Exaltar en mis versos tu luz, La amistad que supe conquistar, También quiero evocar, Oh ciudad de la cruz.